Roxana Valdetti Elías, como líderes de esta estructura criminal. Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Alan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Ángel Pérez Maura, Juan José Suárez Meseger, Mauricio José Garín, Jonathan Harry Chévez, quienes se concertaron entonces para constituir un usufructo de carácter oneroso para realizar las funciones en Puerto Quetzal. ¿Cuál es el acuerdo que se realiza? Entonces, sobre un valor de 24 millones 500 mil dólares, se pagarían 8 y medio millones al contado y 15 y medio millones mediante el contrato de opción de compra de acciones que era la propuesta inicial que habían hecho de TSQ y que TSB podía escoger el socio o socios que estimara convenientes para desarrollar este proyecto. Pero luego, Juan José Suárez le precisa al señor Monzón que había que descontar también medio millón de dólares para pagar al grupo de sindicatos que por entonces se oponían al proyecto y otros gastos que ya se habían realizado como comisiones a funcionarios. Bueno, algo que hay que resaltar de esta distribución del dinero que señalaba el comisionado Iván Velásquez es que de estos 24.5 millones de dólares que estaban destinados a la estructura que funcionaba en Guatemala, el 60% era dividido entre Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, es decir, 30% él y 30% ella. Ellos además habían quedado de acuerdo para que estos pagos se hicieran a través de tres fases y que la última de ellas por favor pedían que se hiciera antes de que terminara la gestión de ellos, es decir, en octubre de 2015. Sin embargo, para ese entonces pues ambos ya se encontraban guardando prisión preventiva, así que la Fiscalía aún no determina si este último pago se hizo efectivo. Y también podemos observar que varias personas han sido recapturadas y indicadas también de estar perteneciendo al caso de la línea. ¿Puedes ampliar un poco más de esto? Efectivamente, Gustavo Martínez, quien era el secretario privado del presidente y también el yerno de Otto Pérez Molina pues fue recapturado. Él había sido señalado previamente por el Ministerio Público y la CICIC por el caso de redes y él había obtenido una medida sustitutiva en este señalamiento. Sin embargo, hoy fue nuevamente capturado por el señalamiento en este nuevo caso CT4, la gestión pública paralela. Bien, muchísimas gracias Lourdes por habernos ampliado y precisamente darnos tantos detalles en esta nota que marca la jornada de nuestro país. Muchas gracias. Vamos a continuar nosotros siempre en el tema de la jornada.